que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre larry hernández así es amigos pues el día de ayer como muchos sabemos larry hernández y kenyon tibero su esposa viajaron juntos a otro estado en los estados unidos pues agarraron avión y todo eso o sea tuvieron 24 horas juntos solos sin los hijos sin nada disfrutando como luna de miel algo bastante chingón y yo siento que a larry a kenya le hacía falta todo esto pues también ahí pues ya saben cómo es larry diciéndole una cosa que qué hiciste aquí en la cama y que no sé qué ustedes ya saben qué show en el cual pues se miró que la pasaron muy pero muy bien anduvieron de una cita romántica larry le estuvo cantando a kenya al oído un arreglo de flores pues literal algo bastante chingón se la pasó bastante bien ya le hacían falta estas vacaciones a larry y a kenya porque obviamente kenya desde que yo digo que desde que está embarazada pues ya era un peso más o sea ya era bastante complicado para ella además de que era la bebé chi y sus otras hijas que tenía que atender pues hasta el día de hoy tuvo un descanso tuvo un alejamiento un poquito de sus hijos que pues le cayó bastante bien porque disfrutó salió sin andar cuidando a la bebé recién nacida sin andar este cuidando a la bebé chi entre otras cosas que está muy chingón así que aquí les vamos a mostrar cómo se divirtió larry hernández y kenya un tiberos en una fiesta un hombre traigo en el corazón un hombre traigo un hombre traigo un hombre traigo en el pecho prisionado en un chiquita la barba me traigo un salvado un hombre traigo un hombre traigo un hombre traigo de 24 horas super bien te cayeron bien me cayeron muy bien y ya no me quedé este pantalón mi amor también se bien tiene amor tienes apenas dos meses ni tienes dos meses que pariste me lo tengo que quitar mira te ves muy bien así déjate me lo dejo puesto si no me puedo tiene dos meses que pariste no tiene ni dos meses mañana cumple dos meses que pariste ya quisiera yo ese cuerpo yo parece que estoy embarazado y bueno amigos así fue como la pasó Larry Hernández y Kenyon Tiberos después de muchísimo tiempo que no tenían una cita juntos que no salían juntos a disfrutar de su vida de hace muchísimo tiempo yo creo que los 3-4 meses que Kenyon estaba embarazada en adelante ya no disfrutaba completamente nada porque obviamente traer la pancita así de embarazada es bastante pesado y obviamente no se siente nada a gusto y pues también por otro lado pues Larry Hernández también es una persona es un papá bastante como les podría decir este bastante con muchísima atención a sus hijos porque les digo porque hace unos días Larry Hernández su hija una de las medianas estaba enferma en la garganta y al primer día pues en la noche fue y la llevó al doctor a la clínica para que le dieran medicamento siempre anda con la bebé chisola o con cualquiera de sus hijas o siempre sale con sus hijas es algo bastante chingón que muchísimos papás no hacen así es porque pues obviamente el papá no que sale con el hijo no más y no con las hijas y Larry Hernández es un buen padre en aspecto de estos lados ya que por otro lado es muy criticado por ser grosero pues así en las redes sociales y que por eso se maleducan sus hijas pero no es así porque sus hijas son respetuosas son buenas personas solamente la bebé chisola porque está chiquita está pequeña y obviamente pues poco a poco como vaya creciendo va a ir hablando con más respeto como las otras hijas así como así literal como hoy como las otras comentanos que es lo que opinas al respecto también de nuestro contenido si te gustó este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós y por haber visto este video